Tengo en mis venas un par de días, varias noches y los días que se han vuelto soledad y mi piel tatuada de recuerdos con la marca de tu cuerpo impidiéndome olvidar todas las palabras prometidas, todo este deseo de soñar toda la pasión de esos momentos que te han confundido en verdad no tienen sentidos las disculpas, la verdad tan solo es una y no se puede cambiar este amor no vive de prejuicios, para ti el amor es vicio, para mí es todo dar sin comparaciones ni pasados, con un sentimiento y nada más con la marca de esos momentos que te han confundido en verdad de carne y hueso, solo soy de carne y hueso si una vez me di mi cuerpo no fue solo un deseo, es que aprendí a amar de carne y hueso, solo fui de carne y hueso yo sé bien donde tiene Carlos Alfredo su talón de Aquiles yo sé darle donde le duele mi hijo no me va a abandonar nunca mira, tú lo que eres, una pobre engreída, una niñita de papá eso lo que eres tú, Abigail Guzmán y mira, yo no me he hecho ese carro encima así que búscate a otro eso te lo doy por vos ahora me lo cuenta que eres pura pinta, hablas y hablas y nada si no te gustó yo, no te gusta ninguna mujer Estrella, yo no sé si tú serías capaz de hacer algo pero yo sí voy a hacerlo y que usted es su profesor y por eso mire, eso es totalmente falso profesor vengo a hablarle de la felicidad de la niña rubia niña rubia, profesor ¿de quién me está hablando? de la única persona que en realidad tiene importancia para mi vida mi princesa su princesa, profesor la verdad es que no lo entiendo no es asunto de risa, profesor se trata de una cosa que tiene importancia vital para mi la princesa es una niña que en algún tiempo fue mía es una niña que tenía la ternura de una princesa y por eso... pero ahora la perdí, profesor bueno, profesor, la verdad es que ahora lo entiendo menos que antes ¿qué tiene que ver esa muchacha de la que usted me está hablando conmigo? tiene que ver, profesor porque la persona de la cual estoy hablando es a Abigail Guzmán hola, hija te pregunté con quién hablabas, papá con nadie en especial ¿cómo te fue en tu paseo? oí que hablabas de mí ¿cómo? no, en realidad no no, nada papá, no te hagas el tonto quiero una respuesta bueno, como te decía era una simple conversación telefónica nada más pero le decías a esa persona que se fuera de viaje y que tú te hacías cargo de mí y es completamente lógico tú eres mi hija querida y yo tengo que cuidarte me estás dando evasiva es que te repito que no es oye, ¿qué te pasa en la cara? ¿como que te dieron un golpe? ¿o qué te pasó? no, no sé, papá tal vez es demasiado sol pues a mí me parece como si hubieras tenido algún problema ¿por qué no me dices la verdad? ¿por qué quieres respuestas si tú a mí no me las das? hija si lo que digo es la verdad, papá yo a ti no te importo mira, con alguien estabas hablando y no me quieres decir su nombre pues era, era una de tus amigas mientes, papá mientes yo estaba con todas ellas yo no te importo no te importo a ti ni a nadie lo bendito sea Dios ¿qué estás diciendo? yo no soy nadie en esta casa, papá nadie me dice nada soy menos que un mueble debería morirme pero Abigail Abigail, regresa aquí y entonces Guillermo me trancó el teléfono y yo estoy segura de haber escuchado la voz de Abigail en el fondo ojalá que Abigail haya oído todo para que se entere de una vez por todas de la verdad mira, yo sé que algo está pasando algo está pasando porque Guillermo me trancó el teléfono pero olvídate de él y cuéntame ay, creo que te voy a contar imagínate que me dijo que me fuera de viaje y que él se encargaría de Abigail ay, desgraciado lo que quiere es apartarte de tu hija nuevamente ay, tengo miedo, Rita ese hombre René Godard me está acosando y está a un paso de saber la verdad y Guillermo en vez de ayudarme lo único que me da es todo su odio pues termina de una vez de vender el bar y vete fuera del país con tu hija desaparécete pero nada, hazlo hazlo, hazme caso estrella apártala de la bruja de Leonidas del maniático de Godard hazme caso salva a tu hija Godard, usted me va a disculpar pero me parece que usted debe estar leyendo muchas historias fantásticas no, profesor nada tiene que ver la realidad con la fantasía y lo que le he contado pertenece a la vida real pero es que esa muchacha quiero decir Abigail tiene a su padre y tengo entendido que su madre murió no sé me parece esto una locura profesor usted se va a casar sin amor lo estoy viendo en sus ojos no me diga que usted puede leer la mirada, profesor no hace falta ver muy lejos para darse cuenta de esto definitivamente usted usted es un hombre bien extraño profesor es que acaso quiere decirme que tiene poderes sobrenaturales doctor, para mí sí que ha sido sospechoso ese profesor Godard yo no lo veo así Morales ¿qué motivos puede tener este profesor para hacer lo que está haciendo el presunto culpable? doctor, eso yo no lo sé pero nuestro hombre es Godard y Carlos Alfredo Ruiz está libre de toda sospecha creo que ahora tenemos que poner nuestra atención en el profesor Godard pero ¿por qué actúa de esta forma tan extraña? porque doctor tan extraño como es él pero es que no sé si le aparece a esa niña la ve detrás de la ventana le pone una muñeca clavada con alfileres eso es muy extraño Morales no sé da la impresión que estamos enfrente de un psicópata eso eso es lo que tenemos que descubrir tenemos que averiguar el pasado de Godard se salió con la suya la desteñida esa se quedó con Carlos Alfredo Carlos Alfredo qué sabor el de sus labios debería odiarlo él también como odio a María Clara me humilló delante de todos se van a casar esa estúpida se lo lleva él va a ser de ella va a ser su marido tienes que tomar una decisión es que ya te he dicho que he tenido muchos problemas mi amor Abigail está aquí en la casa ha perdido el año y además las empresas bueno muchos problemas tú sabes problemas problemas es que cada vez que vas a decir algo es para hablar de lo mismo es que como que si yo no te importara es como que si lo que yo siento no es también un problema Guillermo no te pongas así por favor mi vida me vas a amargar la noche y eso es lo único que puedes decirme yo no te voy a decirme